¡Bienvenidos, bienvenidos amigos! ¡Qué gusto saludarlos! Aquí comienza Reacción en Cadena. En verdad, muchas, muchas gracias a la gente que ayer de entrada nos vio en este espacio, sabiendo desde que ayer lo tuvimos que hacer grabado. Segundo, muchas gracias por entrarle también a los distintos productos digitales de Reacción en Cadena, incluido el postgames de todos, como la copia barata de Agustín Martínez y sus secuaces. Y creo que estamos muy contentos de seguir innovando y marcando conversación como nos gusta, de forma transparente, con los contenidos realmente comprometidos para ustedes y no para los grupos a veces donde suele trabajar X, Y, Z, periodista. Hoy México vive, de nueva cuenta, un shock emocional al darse cuenta que ya no le puedes ganar a Estados Unidos. Y podremos platicar 20 mil circunstancias, situaciones, seguramente por ahí algunos tratarán de encontrar las minidades, como he hecho en Álvarez, de decir, los que saben de fútbol entienden que jugamos un buen partido. Habrá argumentos, incluso tácticos, cancha, en donde sí se puede llegar a demostrar que México sí jugó seguramente su mejor partido en el eliminatorio, pero que no le alcanza porque Chucky Lozano está perdido, porque Rolando Ximénez está pasando un muy mal momento futbolístico y que realmente no haya tiempo para componer el camino y enmendarlo. Pero a mí sí me gustaría que encontremos el verdadero fondo de esta situación, que entendamos que hoy México a todas luces, a todas luces, no aspira y no levanta la mano para buscar el famoso objetivo por el cual arrancó este proyecto. ¿Por qué? Porque si hoy Estados Unidos es tu referencia futbolística, por más que sigamos chupándole las medias a la CONCACAF diciendo que hay un crecimiento futbolístico, cuando otra vez Costa Rica le gana a Canadá, cuando Panamá no puede contra Honduras, en casa que requería el triunfo para meterse a la batalla, si otra vez vamos a creer, si otra vez vamos a entender que la CONCACAF incrementó su nivel, no jodan, no jodan. ¿Por qué? Porque México tuvo que haber tenido un proyecto diferente al que hoy tenemos. Y ahí hay responsables directos. Y hay que ponerles nombre y apellido. El ingeniero John de Luisa es un personaje que sin duda alguna está trabajando en aras de construir una federación nueva, fresca, pero se ve que en la parte deportiva le sigue faltando muchísimo, muchísimo, para entender los momentos y las ejecuciones en donde está parada esta selección mexicana. Después de tanto dinero invertido, después de otro proceso mundialista, al borde de llegar al punto en donde se calificará, a lo mejor en extremis, el miércoles contra el Salvador en el Azteca, para decir, nos vamos al mundial, ahí estaremos, ¿eh? Ahí estaremos porque, insisto, Panamá no aprovechó la gran oportunidad y hoy tienes cuatro puntos de diferencia, falta de seis por disputas. México estará en el mundial. Pero, ¿a qué iremos? Es más, México puede quedar en primer lugar, ¿eh? De este famoso octagonal. Puede quedar en primer lugar porque Canadá está calificada, porque Estados Unidos por ahí a lo mejor se le termina indigestando a Estados Unidos, que no es un buen visitante y que el día de ayer no pudiste, no encontraste la forma de ganarle después de tres eliminatorias. Estamos dando vueltas y vueltas, estamos caminando en círculos y hoy es momento de responsabilizar a los que realmente tienen la culpa y son las cabezas de la Federación Mexicana de Fútbol. El John de Luisa, el Gerardo Torrado, que no han podido componer el camino de esta fabulosa, formidable generación. ¿Tanto dinero invertido para volver a quedar en el mismo lugar de siempre? ¿Para no tener la evolución prometida y pactada futbolística? ¿O nos van a seguir dando a tolito con el dedo? ¿Nos van a poner a bailar en el Azteca YMCA, como ayer lo intentaron, una ola luminosa y grita de México cuando ya la gente gritaba de puto? ¿Realmente nos van a dar a tole con el dedo? ¿Creyendo que este proyecto es mejor que el pasado, que el antepasado? ¿O realmente vamos a seguir viviendo en el mismo lugar de siempre? Bienvenidos, bienvenidos. Esto es Reacción en Cadena. Es cierto que nosotros hemos mejorado y mucho, que tuvimos muy buena atención, pero también es cierto que el equipo de Estados Unidos, en ese sentido, tuvo una ausencia importante, que es la de McKinney, que es un futbolista que en el juego aéreo, tanto llegando de segunda línea como en las pelotas quietas, hace mucho daño. Y especialmente él fue uno de los que más daño nos ha hecho a nosotros en los partidos anteriores. La verdad es que yo no tengo tampoco tanto conocimiento de eliminatorias anteriores. Lo cierto es que nosotros nos toca jugar por primera vez una eliminatoria de CONCACAF con ocho equipos y a falta de dos fechas ningún equipo está clasificado. Entonces, obviamente que esto marca un alto grado de dificultad y nosotros estamos inmersos en ese grado de dificultad porque además en todo el recorrido hemos tenido no solo vaivenes en los resultados, sino también vaivenes en el rendimiento. ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! Abraham Guerrero, Miguel Ángel Luis Castillo. El día después de mañana, dicen por ahí los Ringoes, que ayer, por ejemplo, traían a este actor que a mí me encanta, que me hace rir mucho, este Owen Wilson. Owen Wilson. Ese güey. Hoy sí andas un poco mal con los sustantivos y los nombres y todo. Te voy a decir que, te voy a decir que Abraham, estas sí son secuelas, güey. Neta, 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 neta. O sea, después de que me dio COVID. No, es en serio, ¿eh? O sea, nombres que me los hacía de toda la vida, ya no sé qué. Y traigo un truquito, no sé si se han dado cuenta, que como me sea lo mejor el apellido y el nombre, digo muy rápido el nombre y el apellido bien. Blancar pasa así. Ese truco ya lo han hecho varios, ¿eh? Tampoco lo estás inventando. No eres el único. ¡Uy! 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 Oye, 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 pero la narración está de la mañana. ¡Ah! 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 La gran nota de la selección ayer no se dé en la cancha. No lo da Tata Martino. La gran nota de la selección ayer la da Enrique Bermúdez de la Serna, el perro. O sea, si no entendemos lo que significa, porque antes de hacer periodismo, tú, Abraham, tú, Veas, el tío Gerardo, que seguramente en ese también fuimos aficionados. Y ha marcado una, no sé si una, dos o tres generaciones, pero sí varias generaciones de aficionados al fútbol. También sí que lo tuvieron que regresar acá, ¿no? Cuando se había ido a Miami. ¿No? Para que le... Y no solo para un ciclo mundialista, ya van dos. Ya van dos, regresó para Rusia y ahora para Catar. Para mí esa es la gran nota, porque ya caer otra vez en el tema de que si John, el ingeniero Martino, ayer diciendo que no va finalmente, no ha salido hasta la mañana que yo revisaba mi correo electrónico, no había ninguna comunicación oficial. Esa es la gran nota para mí, que se va un grande. Aquí estuvo con nosotros muchos años Carlos Albert, ¿no? Que se retiró hace seis meses. Ahora se va Enrique Bermúdez de la narración, que es un ícono de la narración. O sea, hoy le puede gustar o no a los millennials y lo que tú quieras o mandes, pero ¿qué? Va a cumplir doce copas del mundo narrando, siendo figura de la narración, ¿eh? O sea... Sí, ahora está bien, está bien, está bien. Estoy impactado. Y qué bueno, yo le mando un fuerte abrazo. Estoy impactado. De hecho, estoy al lado de la cabina donde me tocó trabajar con el perro. Estoy impactado. Mi querido Tocayo. Ahora, también lo hacen muy estratégicamente, una muy buena dinámica de comunicación, ¿no? Ahora sí que de las dan de mi querido perro. Entonces, pues es para ver si también con eso levantan un poco las audiencias, ¿no? Porque tú puedes anunciar que te retiras en el mundial, sabiendo de que tu mundial va a ser. O sea, a lo mejor ya está platicado, ya está pactado, pero también lo haces para meterle este dejo emocional, ¿no? De las últimas transmisiones del perro, que sin duda alguna es una tremenda institución. Pero esa no es la nota, Luis, y deja de mamar. Para mí es cierta nota. Bueno, a ver, nada más rápido, rápido. Si no le quieres meter a lo de John DeLuisa, y te lo digo porque yo sé que te vas muy bien con John, ¿eh? Pero si yo no se responsabiliza de esto, ¿quién? O sea, ayer otra vez México no le puede ganar a Estados Unidos. Vamos a quedar. Pero veas, Martino, cuatro partidos que no le ganas a Estados Unidos. Veas, también quedemos en lo mismo contigo. A ver, dos cosas nada más. Obviamente sí lo del señor Bermúdez, que aquí los tres y muchos de los que conocemos que estamos en el medio, hemos imitado la narración jugando, no jugando, como sea. O sea, sí es único, ¿no? Eso no tenemos duda y sí es una nota, ¿no? Que haya anunciado su despedida en el Mundial. Eso es por un lado. Pero no tenemos que olvidarnos de lo que viene para la selección mexicana, ¿no? O sea, tampoco es que sea la única nota que haya salido ayer o lo único que se desprenda de lo que vimos ayer. Como tampoco es otra vez llegar con el discurso, don Enrique, de John DeLuisa es el culpable y no se hace responsable. ¿Y qué hace ahorita, Enrique? Te lo pregunto de manera seria. ¿Qué hace ahorita? Dime. Ya lo hemos platicado otras veces. Como dice don Luis, parecemos luego perritos, ¿no? Persiguiendonos la cola. Pero si ya tienes este discurso otra vez, ¿qué hace? ¿Perdonar al chicharito es con lo que vas a salir? Es que no, es que más bien es que es al revés. ¿Traer a otro técnico es con lo que vas a salir? Pues sí, pues sí. Para ir a Honduras. Moverle. Para ir a Honduras. Moverle. Para recibir a El Salvador. De todo el mundo no va a ir el Tata por temas de salud. No va a ir. No va a ir. ¿A dónde? ¿A Qatar? No, a Honduras. ¿Quién nos va a dirigir? ¿Quién nos va a dirigir? O sea, es que a mí ya lo que me sorprende es, entonces, bueno, quítanos. ¿Quién va a dirigir a la selección mexicana? ¿Ya te pareces a los que acabas de criticar? ¿En dónde estamos parados? ¿En dónde estamos parados? O sea, hoy otra vez no pasa nada. Hoy otra vez es... No es que no pase nada. Es que... Ah, otra vez es... No le ganamos a Estados Unidos en casa por tercer mundial consecutivo. A ver, hay objetivos. Hay objetivos. Y los objetivos tienen que cumplir. ¿Ganarle a Estados Unidos en casa? No, no, no. El objetivo no es ese. Disculpen. Ah, no. El objetivo es estar en el mundial. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Ah, ok. Estar en el mundial. Sí. ¿Tú crees que es el único objetivo? Sí. ¿Seguro? Seguro. Es el único objetivo que tienen. El único objetivo hoy en día sí es estar en el mundial. Lo que más les importa es estar en el mundial. ¿Y el micro de Estados Unidos crees que no les importa la federación? Entonces... Te pongo otro escenario que no es el caso, pero en algún momento... Esto no es fútbol. Lo que tú estás haciendo no es fútbol, es grilla del fútbol. No sabes de fútbol ese mame que traes. Vete con Pepe de vos. ¿Quieres hablar de fútbol? Hablar de fútbol es diferente. Vete con Pepe, vete con el Calaco Villanueva, vete con Tito Villa, vete con Damien Samogilni. Ellos sí saben de fútbol. No, nosotros no sabemos de fútbol. Pero no está hablando de fútbol. Yo acabo de mencionar eso. Pero Luis, no está hablando de fútbol. Por favor. Porque cuando intenta hablar de fútbol, queda reducido. Es que insisto, como se quieren agarrar y decir esto y lo otro. Cuando llega el punto más importante de enfrentar a tu rival más importante, y por cuarto partido consecutivo no le ganas, y ustedes dicen, ¿todo bien? El objetivo es calificar al Mundial. Veas, te pongo otro escenario. Te pongo otro escenario y respóndelo como deben ser, con la seriedad que tiene que ser. ¿Qué pasaría si México en una eliminatoria le gana a Estados Unidos su partido en el Azteca? Y al final, está sufriendo, yendo al repechaje para poder ir al Mundial. Ayer, con la derrota de Canadá. Por eso, respóndeme lo que te estoy diciendo. No me digas lo que tú quieres. Responde lo que te estoy preguntando. Responde lo que te estoy preguntando. O sea, ¿de qué serviría? Por eso, porque lo tuyo también es absurdo. Lo tuyo también es un absurdo. Bueno, para ti, entonces, es un absurdo lo que Luis y yo planteamos. Además, ayer terminaron gritando de puto. ¿Por qué? Porque hubiera sucedido contra Estados Unidos, contra Honduras, contra Canadá, contra El Salvador, contra Jamaica, contra cualquiera de estos rivales que hubiera sucedido. Abraham, te deberías de empezar a escuchar también. Me invito con todo el cariño en el corazón. Tú no nos estás escuchando. Tú quieres tener la razón. Yo no te voy a decir por qué. Hoy, como hiciste la editorial, te has metido en el traje de que en este programa quiero tener la razón. Porque como yo hice la editorial, quiero tener la razón. Punto. No. No. Simple y sencillamente es decir, ¿a quién vamos a responsabilizar? ¿Al Tata otra vez? ¿Al Chucky Lozano y Raúl Alonso Jiménez? ¿Vamos al camino que queríamos estar? Hoy les pregunto. Hoy Mítico está en donde estaba queriendo estar la Federación Mítica de Fútbol. ¿Hoy está en ese lugar? ¿Hoy está en ese camino? ¿Hoy está con ese resultado? ¿Hoy está con el fútbol que se planeaba en este proceso? Por supuesto que no, por supuesto que no, Enrique. Y entonces, ¿qué? Pero no solamente... Descalifiquemos. Pero tú lo reduces. Respiramos todos como industria y listo. Pero tú lo reduces al partido contra Estados Unidos, lo cual es ridículo. Reducir lo que le está sucediendo a la selección mexicana a lo que pasó ayer es igual de ridículo, si lo quieres ver de esa manera, a lo que nos estás diciendo a Luis y a un servidor. ¿Tú no prendes los focos rojos por lo de ayer? ¿Quieres tener la razón? ¿Con todo lo de esta eliminatoria? Y no, porque faltan seis puntos y le faltan seis. Ayer, mira, ayer, Reina. Reina. ¿Y qué pasó con la jugada? ¿Y qué pasó con la jugada? ¿Y qué pasó con la jugada? ¿Trascendió? ¿Eres increíble? ¿Trascendió? Porque eso es fútbol, ¿eh? Porque eso es fútbol, vea. Si vamos a hablar de fútbol, entonces... No te pueden llevar. Déjame terminar de hablar. Déjame terminar de hablar. O llévate el programa tú solo. Bueno, llévate el programa tú solo. Mira, le pongo mute. No te puede llevar dos líneas. Dos líneas no te las puede llevar. Se entrega a Yocan, se entrega a Edson Álvarez, se entrega a Héctor Herrera. ¿Y dónde está el trabajo ahí? Reina, burlándose, pitorreándose, quitándose a los jugadores mexicanos de la cancha. Uno por uno, uno tras uno. Increíble. Eso no es trabajo. No estamos preocupados por eso, porque no trascendió, porque sigue 0-0. Jorge Sánchez. Jorge Sánchez no cierra, andó solamente porque Pulisic no le pegó bien la pelota. Pero ayer Mico estuvo más cercano a perder el partido que a ganarlo más allá de las fallas del Chucky Lozano y de Raúl Alonso Jiménez. Y no nos preocupa entonces, porque se quedó 0-0. Pero sigue sin entender el punto. Es que preocupa no por el rival, preocupa por lo que ha sido todo el proceso. Todo el proceso, veas. Lo de ayer es parte del proceso, de las fallas que ha tenido en el último año, el proceso. Y en ese último año es cuando se ha venido la eliminatoria que ha sido un desastre, sí, para México. Porque aunque, por ejemplo, y te voy a poner de ejemplo lo que tú mismo decías, porque eres así, ¿cómo le llamaba a la Volpe que le dijo a mi querido... Chava Aguilera, que yo le mando un saludo a Chava Aguilera, pero así se lo dijo a la Volpe. Eres veleta. Y se lo dijo un gran entrenador, ¿eh? ¿Por qué? Porque en la pasada ventana, siete puntos de nueve. No, en la selección ahí estabas, ¿no? Como foca. Pa, pa, pa. No, es que estás equivocando porque yo no hice eso. Si ese va a ser el argumento, está bien. Hoy yo no estoy descalificando a Abraham Guerrero ni a Luis Castillo, estoy descalificando. No, sí. No, no, no. Y ustedes se lo están tomando personal. No, no, porque te lo... Porque si ustedes creen que un clásico... Queremos darte nuestros argumentos y nos quieren reducir. Nos quieren reducir como siempre, pero está bien, me vuelvo a callar, perdón. Debería ser lo mismo que el señor... No saben de fútbol, dices. Y no nos estás reduciendo. Está bien. ¿Quién es el responsable, entonces? ¿Qué va a pasar? ¿Todo listo? Quien tú digas, veas. Quien tú digas es el responsable. Quien él diga. Para que hables de fútbol. Quien él diga, Luis, es el responsable. Que nos ilumine. ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el responsable? ¿Tú qué hablas de fútbol? Adelante. Déjame, paro por un cafecito. ¡Dos, por favor! Ya, no pudo, perdió. No, no, qué tío, qué tío. O sea, don Gerardo, sálgase de ese cuerpo. ¿No, Luis? Don Gerardo, sálgase del cuerpo de Don Botti, ¿no? Sí, no, bueno. Y primero empieza a hablar de directivos y eso. Y no sabes de fútbol cuando está hablando de grilla del fútbol, ¿no? O sea, pero bueno, no voy a hablar más de él porque no está y no es correcto, ¿no, Luis? Exactamente. Lo cierto es que lo de Martino ayer, lo de Honduras, ¿no? Comenzó y generó la especulación, lo cual son las cosas que a veces no entiendes. ¿Por qué no eres transparente y dices, pues no voy porque tengo mi problema en el ojo derecho? No lo puedo confirmar, ¿no? El gran tema, hablando un poco, qué bueno que ya se fue el señor que solo sabe él de fútbol, pero hay un tema. Ayer algo le pasó, defiende tan mal a esta selección, defiende tan mal, tan mal, que cuando intente ir hacia el frente es cuando la ocasión de estos problemas. Tú date cuenta, cuando la selección trató de tener vértigo, cuando esa selección trató de tener vértigo, defiende tan mal, bueno, ya no hablemos de fútbol porque si no nos va a opacar, pero eso es... No, dale, 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 ya van a querer hablar, ya van a querer hacer el programa o no. Oye, ¿me puedo invitar un café? ¿Hizo cafecito? Además, Abraham termina volteando, no, ya, a ver, sigue. No, no, no. Para mamón, mamón y medio, güey, o sea, hasta que entiendes que me la pelas. No, no, es que voy a hablar con Abraham de fútbol, contigo no. No, una, las veces que sea necesaria. Defiende tan mal. Tú, te hablo a ti, a ti. A ver, ¿tú crees que ese berrinchito que hiciste, qué de levantarte? Además, no eres nada original, no eres nada original ni con los berrinches, eso ya lo habían hecho otros, o sea, sigues cayendo en lo mismo. La redacción me dijo que no había café. Es agua de calcetín. Me invitas uno. Agüita de calcetín. Yo traje mi café de la casa, lo había olvidado. Ah, perdón. Tampoco te agradezco con Luis, o sea. Pero la gente que está escuchando, Luis, adelante. No, ya, a ver, si solamente vamos a salir a decir, John de Luis, aquí hay un responsable y el responsable de la cancha, ¿quién es? Perdón, yo no soy Pepe del Bosque, no soy Samo Gil, ni no soy Villanueva, no soy Tito Villa. Aquí hay un responsable, ¿eh? Y es Tata Martino. Gerardo el Tata Martino. Esa incapacidad para poderle dar lectura a los partidos es terrible. Y lo seguirá haciendo hasta que sea el técnico. Y lo seguirá haciendo hasta que sea el técnico en la selección. Porque yo no he aceptado en la zona técnica. ¿No? Claro, claro, pero como... Bueno, supongo que en Pachuca viste al ingeniero John de Luisa, ¿no veas? No lo vi. O sea, sí estaba ahí, pero no lo vi. No lo... Pues lo hubieras buscado para, en un ejercicio periodístico, plantear esta situación, ¿no? Pero igual lo viste y te... No quisiste acercarte. ¿Qué va a pasar con México, entonces? Se va a jugar contra Honduras. Listos, se califica. ¿Cuántos puntos necesita, veas, para clasificar al Mundial? ¿Cuántos puntos necesita para clasificar al Mundial? Uy, ya nos abandonó, don Luis. Ya se fue otra vez. Ya de plano. Bueno, pues, joder, ¿qué cosas con don Enrique? Necesita tres puntos, ¿no? México para clasificar al Mundial. Claro. ¿Tiene el partido contra Honduras? ¿Tiene el partido contra El Salvador aquí en el Azteca? Digo, ya, si no gana uno de esos dos, pues entonces sí. Sería un desastre, pero es un escenario complicado. Ahora, lo que aquí se ha planteado, Luis, y de alguna manera se han dado argumentos, es que puede clasificar Gerardo Martino a México al Mundial, o puede México clasificar al Mundial con Gerardo Martino, pero lo dirigirá en Qatar. Ese, ese es el tema, ¿no? ¿No te escuchas, don Luis? ¿Tienes tu mute, me parece? Te debe de dar el siguiente paso, ¿no? Si es Tata Martino el que garantice eso o no. ¿Hay garantía? Don Enrique. Para mí no, pero es que a mí ya lo del Tata Martino se me hace incluso, por eso digo, a mí me gustaría, voy a profundizar mucho más. Ayer, Estados Unidos, con un proyecto, incluso con futbolistas claves en el trabajo, actualmente de esta eliminatoria, ¿no? Fútbolistas de la Juve, futbolistas del Barcelona, no pudieron estar por un tema de lesiones. Y aún así les alcanza para que ayer, insisto, estuvieran mucho más cercanos que nunca de ganar por primera vez un partido eliminatorio en el Estadio Azteca. ¿No? Claro. Y eso es cuando tú dices, aquí hay un proyecto. Yo sí, y ayer lo platicábamos y lo manifestábamos en el previo, yo sí difiero tremendamente que esto ha crecido en la zona. Porque, porque de que hay un aumento ahí futbolístico considerable de Canadá, pues sí, pero es, o sea, son futbolistas que Canadá, chéquenlo, es una base de la MLS. Y es volver a caer en un tema de espiral, es un tema de proyecto, es un tema que no pudieron controlar a tiempo con el tema de Salta Tata Martín. Y aquí le hemos dado, durante muchas ocasiones, el tema de Gerardo Torrado, el tema del futbolista, cómo está el futbolista, cómo le va. Que John Delito tuvo que cancelar su gira para platicar con ellos, ¿no? Por el tema de la violencia en los estadios. Pues bueno, tienes que, no puedes llegar que Andrés Guardado te esté diciendo que la cancha del Estadio Azteca no sirve. Luego, no puede ser que tengas, y ayer lo decíamos, tienes futbolísticos y en un muy buen nivel Héctor Herrera, a Edson y a Charly. Y en ese medio centro, aún así, por los cerrados con Jorge Sánchez, no lo termine. ¿Por qué? Porque a todas luces hay una que puede ser una chaqueta mental. Pero a todas luces, otra también de los saqueles a vos que Alteca Martín no ve tanto a la Liga MX. A lo mejor verá uno, dos, tres partidos, pero no hay un seguimiento puntual de jugadores que hoy pasen por mejor momento. Porque la eliminatoria también es eso. Porque dicen, a esas alturas del partido, el proyecto ya tendría que haber estado estabilizado. Y el Tecatito Corona ya no pudo con la playera de la selección mexicana. No pudo, no solamente porque no tuvo una recepción dirigida de Carlos. Bueno, ayer Irving Lozano también muestra... En los contextos que importan Chucky Lozano, al final del día viene de dos lesiones muy difíciles justamente con la playera de la selección. Por eso, ¿y quién es el culpable de alinearlo? ¿Quién es el culpable de alinearlo? Es que por eso... Ayer, México, más allá de que para ya no caer en una discusión sin sentido. Ayer, México... ¿Para qué sin sentido? Nada más. No, no, no. Lo que decías tú, lo de sin sentido, ¿para qué? Sí es sin sentido ya. Lo más grave de todo es porque esa decisión de Martín, o sea, es... ¿Hacia dónde angulas, querido Veas? Porque John de Luisa no pone a Raúl Jiménez, ni a Chucky, ni a Tecatito. Él no los pone, o sea... Qué bueno que tienes la cortesía de preguntarme eso. Yo supero ya el tema cancha para entender que el proyecto no fue a ningún lugar. ¿Quién es el responsable de eso? ¿Quién es el responsable de eso? ¿Puedo terminar? ¿Puedo terminar? O sea, si México, nada más una cosa rápida. ¿Me puedes terminar mi idea? ¿Me puedes terminar mi idea? Déjame terminar mi idea. ¿Puedo terminar mi idea? ¿Puedo terminar mi idea? Lo más grave de todo es que si ese tridente va a jugar en la Copa del Mundo, ojo, eh... La presión que, al ser susceptibles, tanto Raúl Jiménez, Chucky y el propio Tecate, susceptibles de presión, se les borran las ideas. Ayer quedó claro, un Chucky Lozano, que desde cualquier lugar le quería pegar al balón, un Tecate Corona con las luces apagadas, intrascendente, un Raúl Jiménez ausente. Y eso sí es responsabilidad de Gerardo Martino, no de John DeLuisa. Es responsabilidad del Tata Martino de hacer ese análisis a profundidad. ¿Listo? Que no están. O sea, una vez más, fíjate la gran paradoja. Una vez más, tú te quedas en la parte cancha. De nueva cuenta, la cancha... Y eso que no se decancha, ¿eh? Hace rato... Eso que no se decancha, porque si no, imagínate eso. No sabes, la neta no sabes. No, no, está bien, no. Quieres que le hables de basculaciones y de tirar la línea... Yo digo como la gente no con esas mamarrachadas de basculación, y que si el uno... No, está bien, no pasa nada, Luis, porque te digo, tú eres un estupendo periodista. Pero no tienes la más remota idea de fútbol, caché. Y no tiene nada de malo, ¿no? Ahora, aquí lo práctico es, y que me sorprende. México no tiene hoy por hoy las herramientas de trabajo ni del proyecto para estar en donde se quería que estar. Entonces, vamos a ponerlo en una comparativa. Cuando tú tienes un proyecto empresarial, institucional, tú haciendo cortes de caja para saber si vas a llegar al resultado, ¿no? El director corporativo, CEO de la empresa, cuando parte y ve que no está cumpliendo los resultados, el equipo, y necesita entregar su gran resultado a fin de año, es donde vienen ajustes. Estas decisiones son del director corporativo. Si no se cumple el rendimiento en el punto en donde se necesita, el culpable ya no es el ejecutivo, ya no es el trabajador, es el directivo. Y hoy parece que aquí, de nueva cuenta, la muy buena prensa, el directivo y todo, nos quedamos reduccionistas al decir que es el Tata Martino. Cuando traemos ese mismo debate desde hace un año dos meses, un año dos meses, no podemos seguir con el mismo debate. Y no es un debate de Enrique Veas, pues es un debate de hoy cualquier aficionado que ve a la selección mexicana. Eso es, eso es. Y entonces, ¿quién es el responsable? Y de nueva cuenta, vamos a ser reduccionistas para decir, es de Chucky. De Chucky no es ayer, de Raúl Alonso Jiménez no es de ayer, de Jorge Sánchez no es de ayer. ¿De qué estamos hablando? No, disculpame. ¿Cuánto tiempo lleva sin jugar la selección? Bien. Y si estamos ya muy cerca del Mundial, entonces, ¿de quién es el responsable? Cuéntenla como quieran, no pasa nada. No pasa nada. ¿Me permite, me permite, me permite, me permite, debate estéril. Vámonos a lo importante. ¿Me permite, don Enrique, en su debate importante y en la idea tan importante y tan... Es usted una lumbrera, ¿no? En cuestiones de CEOs y de estas cosas, ¿no? De grilla ejecutiva, etcétera, etcétera. Abre su idea diciendo, ¿el CEO de una empresa toma la responsabilidad o ya comienza a tomar decisiones cuando al final del año, ¿no? ¿Así fue o no? Sí. No se cumplen las expectativas. No este año, el pasado. Vérame, no. Es que cuando hablamos de... Déjame terminar nada más para exponerte lo que quiero hacer. Cuando hablamos de esta selección nacional o de un proyecto de fútbol como este, no estamos hablando de lo que cumplió o no cumplió en un año calendario. El proyecto de la selección nacional, ¿cuál es? Es llegar a la Copa del Mundo. Y llegar y después vendrá, o tiene que venir, ese análisis, Enrique, para decir, ok, calificamos, pero esta persona que nos, a pesar de que nos hizo calificar, no nos va a dar ya para poder trascender en el mundial. O, si no calificamos, obviamente viene el desastre. Pero entonces ahí te contradices y además estás, como siempre, estás comparando la manera de manejar una empresa como cualquiera, con la manera en que se maneja el fútbol, que sí tiene que ver con la cancha. Ahí es en donde me parece, y te lo digo con mucho cariño, como dice el doctor Castillo, es en donde te equivocas y por más que sepas de fútbol cancha, nos demuestras que estás mezclando las cosas de manera terrible. ¿Algo más, Luis, para ir a corte? ¿Lo escuchamos? ¿Atero Tamantino? ¿O ya lo escuchamos ayer? ¿Manda a corte? No, ya lo escuchamos. ¿Qué le vas a escuchar? Ayer, ¿sabes cuál? Yo no escuché toda la conferencia, no sé si ustedes, pero la pregunta de ayer era, no sé si coincidan es, señor Gerardo Martino, ¿son merecidos los fueros tantos de la afición? Dígate que ese es otro tema, no sé si lo abordamos en el siguiente, y que es una tristeza, porque los tres estamos dentro de esto, hoy como las nuevas generaciones, y a lo mejor puede decir que mamón, pero ayer no eran preguntas, no eran cuestionamientos. El valiente Gerardo Martino, es la valentía del equipo. Yo no me gusta hablar de eso, solamente digo, para mí la pregunta era esa, lo del fuera taza. Y me parece que tú con la experiencia que tienes, que tendrías que, no, no seas, no, 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 yo no, no, porque es tu oficio, y perdemos todos. Pero cada quien lo desarrolla como quiere. Es como si me quejara de lo que hace Bea. No, 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 pero no es cada quien, no es cada quien, creo que un periodismo mejor hecho, tienes un mejor país. Si tú solo haces un buen periodismo, abonarás, pero muy poco. Y aquí yo aplicaría, un mejor periodismo, tendremos una mejor industria del fútbol. Y nos toca desde nuestra trinchera con los chavos que tenemos a nuestro lado. Mira, un periodismo, un periodismo que no cuestiona, como pasó anoche, porque no tengo, algunos los conozco, algunos no los conozco, la verdad, son nuevas generaciones, pero un periodismo que no cuestiona, no es periodismo. Ayer se necesitaban cuestionamientos hacia el Tata Martino. O sea, lo que tú mismo estás diciendo es lo mismo. La pregunta era, entonces estás haciendo una crítica a este chico. Sí, sí, de acuerdo, pero yo no quiero señalar a nadie. No, pero es que no es señalar a alguien, es señalar a ese gremio que hoy cuestiona, a ese gremio que hoy pregunta, y a ese gremio que hoy le desea éxito al Tata Martino, que hoy le dice, eres un valiente. En verdad, ¿ese es el periodismo que queremos? En verdad, tenemos que ser autocríticos también. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué se está haciendo mal? Para que hoy se tenga ese tipo de periodismo en nuestro país. Vamos a una pausa y continuamos. Esto es Proacción en Cadena. Sigue enojado, veas con nosotros. Ya estamos de regreso, mi querido Luis Castillo. Vámonos con, sin discusión, descansando también otros minutos de la presencia de Enrique Veas. Déjame decirte que la gimnasta mexicana Bárbara Wetzel clasificó al Campeonato Mundial de Gimnasia Artística de Síndrome de Down, que se realizará en Helsinki, Finlandia. Vivi, como se le conoce, recientemente compitió en los Juegos Deportivos Nacionales para Atletas con Discapacidad Intelectual 2022, que se realizó en Baja California. En este certamen se colgó cinco medallas de oro, lo que obtuvo el primer lugar, y con ello, su boleto al ajuste internacional. Mira, esas son buenas noticias, ¿no? Indudablemente, muy buenas noticias. Hasta me la agradezco el día. Son esas historias, ¿no? Que te alegran el día, como bien lo dices. La atleta ucraniana, Valentina Beretskaya, hace una semana salió de su país junto con su hija para escapar de la guerra. Se refugió en Israel, país en donde ya escribió su nombre porque conquistó el maratón de Jerusalén. Valentina terminó el recorrido en dos horas, cuarenta y cinco minutos y cincuenta y cuatro segundos al cruzar la meta. La atleta de treinta y un años de edad festejó con la bandera israelí y la ucraniana aseguró que participó en el maratón con el objetivo de llamar a la unión y poner fin a la guerra. Extraordinario. Estas historias en el deporte van a seguir surgiendo muchas. Yo hace un par de días veía en la televisión española la historia también de una atleta paralímpica ucraniana, ¿no? Que no se pudo meter, tuvo que huir de Ucrania porque, ¿qué creen? Los refugios antibombas en Ucrania no están adaptados para personas con sillas de ruedas. Tuvo que huir con sus dos hijas. Llegó, no recuerdo a qué parte de España, al sur de España, en Sevilla, no les mentiría. Y una atleta española también paralímpica que se conocieron compitiendo, siendo rivales y le dio alojamiento, asilo. Le dio asilo, ¿por qué? Porque la casa de esta deportista española está adaptada para las condiciones de las personas que usan silla de ruedas. Vendrán muchas historias de estas. Todavía hay esperanza en la humanidad, o bueno, al menos eso es lo que queremos creer. La Fiorentina se une a los equipos que han rediseñado su escudo. En esta ocasión, el equipo italiano presentó la nueva cara que utilizará para el 2023. El club mantendrá el tradicional lirio rojo con un toque modernizado. De igual forma, se mantiene el triángulo en forma de P, aunque reduce su tamaño para adaptarse al mundo digital, ya que, de acuerdo a la Fiore, lo hacen para optimizar sus entornos sin perder la estructura de ángulos e inconfundible figura que los ha caracterizado a lo largo de su historia. La Viola se moderniza. Hay escudos que a lo largo de la historia tradicional es que han sufrido modificaciones que ya no son tan notorias. Pero vamos a ver, mientras compita y gane, la afición, los tifosi, lo van a aceptar. Creo que el más radical ahora que recuerdo en esta época es el del Manchester City, ¿no? Fue un cambio radical de escudo, ¿no? El de la Juve, también. El de la Juve. Era el este Ovalo. Ya solamente la letra. Es la J, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Pero bueno, es parte también de... El de Monterrey, también. Acuérdate, era una M antes, ¿no? Y era muy garigoleado. Ahora ya se modificó. Pero muchos. Bueno, algo más interesante. Bueno, hasta aquí, señor. Esto ha sido sin discusión. Vamos a un corte. Y bueno, regresamos con Enrique. Buah. Continuamos, continuamos, amigos de Reacción en Cadena. Ya sabemos, la famosa tragedia de ayer ya lo platicaron. Hasta el cansancio de Italia y todo lo platicó el buen Jimmy. Aquí en este mismo espacio. Ahorita vamos, de hecho, a ir con el buen Jaime Sandoval para que platique de lo que está pasando ya en la Conmebol, ¿no? Lo de Diego Alonso, ¿no? Lo del gol de Perú. Pero sí, ¿entró o no entró? Yo ya vi el video y... Es que el video está tan mañoso que lo detienen aquí, lo detienen allá. Ya salió el audio del cuerpo del bar brasileño, ¿no? Y no, aquí sí, que tomen la toma. A mí, güey, no la frenes ahí. Déjala que llegue al último cuadro. O sea, creo que para mí ese es el gran problema de esa grabación. Que la toma, la dejan fija, hacen la fotografía para saber en dónde queda una milésima de segundo en donde parece que la pelota... Compañeros, nos estamos engañando, ¿eh? Nos estamos engañando. El video asiste al referee, no es para determinar si el balón entró o entró, ¿eh? O sea, es otra tecnología. Entonces, también creo que debemos... Hoy el fútbol, salvo una competencia hace años que le metieron en el ojo de halcón, eso sí definiría, como dicen ustedes, puedes amañar la imagen en la manera que lo detienes, en el ángulo, porque el ojo de halcón es un chip, ¿no? Sí, suena, suena, rebasa la línea, suena, marca, ¿no? Es más, o sea, es tecnología, no a través de una cámara, y hay cámaras evidentemente puestas en el ojo de halcón a la altura de la línea de gol para determinar perfectamente si rebasó o no toda su circunferencia arriba, es decir, es otra tecnología. Pero que abona la polémica y que están muy bravas las eliminatorias, ¿no? Oye... Me gusta más. ¿Algún día nos podemos pasar a Sudamérica o no? Serías tóxico en Sudamérica. Sería lo óptimo. Mira, ahora que se va a venir este desmadre de eliminatorias para mundiales... Que México vaya a jugar allá, ¿no? Estaría increíble, cabrón. Oiga, que los americanos hagan grupos, que venga algo que evolucione, que nos ayude a dimensionar que la CONCACAF no ha crecido, carajo. No, pero bueno... Sí, de acuerdo. Otro tema nada más, antes de ir con Jimmy, antes de ir con Jimmy, se imaginan... Bueno, sí lo hemos aquí incluso pensado, imaginado, pero esos audios del VAR con el árbitro en la Liga MX, lo que será... Sería genial. Sería genial. La caja negra. Están pagados por Movistar. Aquí AT&T debería de hacer la presión. Claro. Ahora, te digo algo, Luis. De este tema sí sabes, por ejemplo. De este tema va al 100% lo que dices. Y no solo eso, te felicito por tu labor periodística para informar del tema arbitral. Muchas gracias. En serio. Vamos, Jorge. No, no, no. Lo siento como irónico. No, 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 no. Es agenda elemental y esencial del fútbol, el arbitraje. Y Luis lo hace de una forma catedrática. ¿No? Pero bueno, vamos con... No, 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 no. Es en serio. Vamos con Jaime Sandoval. Dime adelante. Buenas noches. Gracias, compañeros. Amigos de Reaccionen. Que era un gusto saludarlos para platicar lo que está ocurriendo en estas eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Falta una sola fecha para conocer al último medio boleto que se está disputando en estos momentos para la próxima Copa del Mundo. Y es que ya tenemos a los cuatro clasificados de forma directa a Qatar 2022. Brasil y Argentina que ya habían conseguido esta clasificación desde hace algunas jornadas. Y la selección ecuatoriana que a pesar de haber perdido su partido contra Paraguay terminó clasificándose a la Copa del Mundo. Y Uruguay que terminó venciendo uno por cero a Perú con una jugada muy polémica en los últimos minutos donde Perú había empatado el partido no hay una toma clara si entró completamente o no el balón a la portería uruguaya y es por eso que con la victoria uno por cero de la selección dirigida por Diego Alonso el extécnico de Monterrey y también de Pachuca con esto consiguieron su clasificación a la Copa del Mundo. De esta manera Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay ya tienen su lugar asegurado y ahora tres selecciones se están disputando medio boleto para Qatar 2022 ese boleto para la repesca que se estará disputando en junio en donde justamente tiene posibilidad Perú tiene posibilidad Colombia y también muy pequeña pero aún con posibilidad la selección chilena. Perú lleva mano para poder llevarse ese medio boleto se estará enfrentando en la última jornada en casa a Paraguay y en caso de ganar el partido automáticamente está con ese boleto para la repesca mundialista. Por otro lado Colombia estará recibiendo a Venezuela y tiene ahí la condicionante de que necesita que Perú pierda su partido para poder robarle esa quinta posición y en el caso de Chile requiere que pierda Colombia que pierda Perú sus respectivos partidos y en caso de ganar contra la selección uruguaya estará accediendo a la Copa del Mundo. Así el panorama amigos de reacción encadena lo que está ocurriendo en las eliminatorias sudamericanas cuatro selecciones ya clasificadas y medio boleto en disputa para las otras tres sin duda una de las eliminatorias más complejas que tiene el mundo del fútbol. Saludos. Gracias a Jaime Sandoval ahí está el escenario de la Conmebol ahí está la selección de Argentina jugando un partido que ya no pasa absolutamente nada en los términos directos el tiro entre Colombia Perú y la selección de Paraguay Chile y Paraguay está eliminada y Chile y Chile después de sacudir contra Brasil que es normal ahora lo que es un hecho es que Perú depende de sí mismo ganando se acabó listo para el repechaje cuando decíamos que Diego Alonso lo deben de haber tomado en cuenta para la selección mexicana no era broma no era broma que Diego Alonso tuvo que haber venido a Chivas antes que a Uruguay que es otro tema ven Monterrey o sea Monterrey algo pasa que sus proyectos ayer lo decíamos el perfil de los técnicos son técnicos buenos Mohamed Diego Alonso Javier Aguirre ganan algo porque han ganado algo Mohamed Liga y Copa Diego Alonso con Cacaf Javier Aguirre con Cacaf que ayer la quería olvidar Luis pero algo pasa que no pueden tener proyectos regulares pero bueno o sea hoy nada más rápido es Tite quién es el entrenador se me olvidó creo que Scaloni Gustavo Alfaro de Ecuador que aunque pierde lo mete Uruguay exactamente que este señor Alfaro también estuvo a punto de venir a dirigir a México a Necaxa en el ascenso no en primera en el ascenso y hoy mira va a estar en el mundial a mí me digo Alonso me reconforta porque ojalá pueda ser una carrera muy larga en Uruguay porque los proyectos son a largo plazo pero ojalá tengamos la oportunidad de volverlo a ver dirigido en el fútbol mexicano ahora qué bueno que dices eso Luis porque porque vuelves a demostrar uno de estos grandes valores agregados como periodista la expansión y el ascenso no eso también sabes y lo haces muy bien no y sabes de qué más sé ahora lo que si no tienes idea Luis y hay que decirlo con todas sus letras igual que Abraham es de Fórmula 1 ni tú no tienen la más remota de Fórmula 1 pobre pobre pero bueno pues sí si no pensamos fue un talento desperdiciado la verdad y lo decimos así yo lo empiezo a querer pero o sea lo tuvieron que ver pues ahí con Marco Tolama con Chacho en esas giras que hacían porque de fútbol le cuesta esa es la verdad pero de automovilismo no hay en este país quien sepa como él pero de automovilismo vamos con Luis Enrique Alfonso vamos ¿qué tal amigos de Reacción en Cadena? qué tema qué tema lo del fin de semana si se va a correr el gran premio de Arabia Saudita salieron los máximos dirigentes de la Fórmula 1 Stefano Domenicali y el presidente Benzulayen a decir no hay problema está garantizado que no no va a haber ninguna situación que pueda enturbiar o amenazar la integridad física de los que están ahí en el circuito para los que no saben qué está ocurriendo es una situación muy delicada es una situación con una doble moral absoluta hubo un ataque más el día de hoy en una base en una refinería de la petrolera Aramco que es uno de los patrocinadores de la Fórmula 1 y está ligada a Aston Martin recientemente a 10 kilómetros del circuito que está construido recientemente a las orillas del Mar Rojo y obviamente hubo mucha contrariedad hubo mucho incluso pánico y las autoridades se reunieron diciendo que no hay problema ¿cuál es el asunto? esto es un conflicto histórico político social que lleva años y mientras a Rusia se le castiga quitándole un gran premio mientras a Rusia se le quita cualquier posibilidad de competir para la Copa del Mundo para eventos deportivos en general Arabia Saudita puede realizar eventos como la Supercopa de España que es cada año la nota como es el Gran Premio de Fórmula 1 el Eprix en fin puede hacer y deshacer en gran medida porque los que saben dicen que Arabia Saudita es socio comercial de Estados Unidos entonces no hay problema Occidente lo ve con buenos ojos mientras Rusia no y pasa esto porque se ha perdido muchas vidas en este conflicto que hay entre los rebeldes así le llaman Jutíes del Yemen con Arabia Saudita y la carrera sigue para mí está mal no puede estar por encima de cualquier situación el riesgo de vidas así haya millones de dólares invertidos en un gran premio la vida es primero y la seguridad de los que están ahí es primero pero ya se tomó la decisión y es lo que va a ocurrir se va a correr la frase fuera de lugar desagradable lo dio Helmut Marco uno de los asesores principales de la escuadrilla Red Bull que está a cargo de la academia de pilotos cuando le preguntaron cómo se había vivido este misil que cayó a 10 kilómetros del circuito de Yeda y dijo bueno Max Verstappen tranquilo pero Checo se asustó no tendría por qué estar asustado pues la ciudad de México es igual fuera de contexto desafortunado y no es porque nos rasguemos las vestiduras sabemos de los problemas de inseguridad que hay en nuestro país en la ciudad de México obviamente pero no tenía cabida escuchen ahí está Helmut Marco en fin sigue el gran premio de Arabia Saudita y veremos veremos cómo le va Red Bull en los motores Honda que tuvieron problemas otra vez le cambiaron algunas partes del turbocompresor en la práctica libre 1 a Checo Pérez y Yukitsunoda no terminó la práctica libre 2 Checo Pérez terminó en cuarto lugar con llantas amarillas en primer lugar quedó Leclerc pero con llantas rojas Verstappen en segundo con amarillas y Carlos Sainz en tercero con amarillas Mercedes está costando pero vamos a ver hasta dónde llega pero por lo pronto todo el discurso de este día viernes fue en torno a este conflicto que hay el misil que cayó a 10 kilómetros de la premio de Lleda y el conflicto bélico que existe y que como diría Luis Hamilton cash es The King el dinero es el que manda saludos gracias a Luis Enrique Alfonso siempre ilustrándonos siempre alegre ¿sabes qué? lo que me gusta Luis Enrique Alfonso su sonrisa un tipo que no deja de sonreír un tipo que no deja de sorprender pensé que su copete y lo envidiabas para el copete si no entonces una cosa hoy estamos de moda los pelones este exceso de testosterona le gusta le gusta a la gente ¿no? además este pinche bronceado de la Ciudad de México en el Azteca anda pero color apiñonado me estoy derritiendo traigo toda la cámara pero Luis no ¿por qué nos vamos a las sombras? se quema el estadio atrás dos horas el señor iba a decir bueno lo voy a decir mame y mame y vamos a hacerlo al Azteca vamos a hacerlo llegamos y resulta que a la una de la tarde reacción de cadenas si lo hubiéramos hecho en otro lado no pasa nada ¿no? ahora te voy a decir una cosa yo no hice lo de la Azteca de reacción en cadena fue Cano que está grillando a los de Mediotiempo.com en lugar de que se ponga a producir el programa o sea llegamos ahí y no sabían ni en dónde vernos en el Azteca ahora imagínate punto dos para el programa de la Octava Sports quería estar en la sombrita cuando si vas ahí es para que se vea el tiro del Estadio Azteca ¿no? no se vean ahí unos arbolitos esa fue qué buen bronceado ¿eh? ¿veas? en fin pausa y continuamos gracias compañeros Abraham Guerrero yo sí tengo que decírtelo con todo el cariño y con todo el corazón en la mano me comí tu Nutella hijo de chico bueno no fui yo fue mi esposa güey ah bueno entonces ya no hay bronca puras mentiras de medas tengo dos Nutellas abiertas ahorita en la casa y dije esta era la nueva ¿por qué la abrieron? yo tu souvenir y otra está afuera no he visto Abraham desde hace meses tu souvenir de Tokio te lo doy en Qatar pero si nos vimos güey no nos vimos comimos la semana el viernes pasado comimos en Monterrey pero se lo olvidó también se le olvidó mi Nutella al otro de todas maneras ayer no te viene el Estalla Azteca ni yo allá atrás de ustedes no es que acuérdate es que yo estaba en la sombra oye nada hay que decirle al tío que a los de Azteca si los dejaron estacionarse en otro lugar yo creo que al tío no lo quieren ¿verdad? por cierto ese pinche digo esa es Azteca qué malo está no ya se lo dijimos ayer ayer fue media hora buen fin de semana el domingo los esperamos también en todo lo que será la cobertura del juego contra Honduras el domingo en la noche seguramente estarán haciendo el programa desde el ángel de la independencia México estará en el Mundial Qatar 2020 lo mismo dijiste lo mismo dijiste ayer como dijera hoy gran debate entre Hernán Gómez y Ricardo Rafael te quiero pese a todo te quiero así se dijeron al final